Bueno, van a seguir seguramente toda la mañana con la polémica de Boca y Racing. Ahora hablamos de este día, de este feriado. ¿Por qué feriado? Y este espacio en TN para reivindicar a nuestros próceres, para un poquito volver a nuestra historia, entender qué fue lo que pasó, por qué son próceres. Para los chicos que todos los días van al cole, que para nosotros son muy importantes, bueno, que hoy están en casa, está bueno que escuchen esta nota, porque vamos a hacer a lo largo de todo el día un especial aquí en la pantalla de Todo Noticias. Gracias, aquí está, aquí me acompaña el general José de San Martín y Cecilia Enzinga está en el Instituto San Martiniano. Ceci, buen día. Sí, Roxy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y estamos con el presidente del Instituto, Eduardo García Caffi. Muchas gracias por recibirnos en este lugar. Y nuestra conductora, Roxy, recién decía, ¿qué se celebra hoy? Para los que nos están mirando, seguramente los chicos que están desayunando, que se preparan para disfrutar este día libre en casa. Y como papás y mamás tratamos de explicarles qué se conmemora en el día de hoy, ¿no? Un día tan importante para toda América, puntualmente, obviamente, para nosotros en la Argentina. Así es. Bueno, buenos días, Roxy, a todos los televidentes de TN. Bienvenidos. Para nosotros es un orgullo tenerlos aquí, en el Instituto Nacional San Martiniano, que, como ustedes bien saben, se dedica a estudiar, investigar, difundir y divulgar la vida del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. Hoy, en realidad, es un feriado trasladable. Recordamos su memoria, su epopeya, la libertad que le diera a tres países. Pero el día, miércoles próximo, 17 de agosto, se conmemora el 172 aniversario del paso a la inmortalidad de José Francisco de San Martín. Así que hoy es un día que nos preparamos espiritualmente, pero el 17, el Instituto que, por ley, es el responsable de llevar adelante los homenajes del Padre de la Patria, estaremos allí, frente a su mausoleo, en la Catedral Metropolitana, poniendo ofrendas, y a las 14 horas, en Plaza San Martín, acompañados por el Regimiento de Granaderos a Caballo, montado y completo, haciendo un acto público al pie de su monumento. Hermano, ¿nos puedes contar dónde estamos? En Instituto San Martiniano, por supuesto, pero, ¿con qué nos vamos a encontrar en este lugar? Y está abierto a la comunidad, es decir, que hoy todo el mundo que quiera puede venir con su familia a conocer este lugar. Así es, nosotros abrimos todos los días del año, y aquí hacemos visitas guiadas, hay elementos originales que pertenecieron al Libertador, y otros que son réplicas, o por ejemplo, obras de arte como bustos, cuadros, y sobre todo es un recorrido sobre su vida, ¿no? Realmente una vida muy fructífera, que nació el 25 de febrero de 1778, y después durante 10 años, de 1812 a 1822, hizo su campaña libertadora, dándole la libertad a nuestros países. Así que aquí puede venir todo el mundo, fue fundado en 1933, y esta casa es una... Bueno, ¿un cuadro? ¿Quién hizo esta pintura? Estos cuadros... Son originales. Estos cuadros... Este es una réplica, tenemos arriba originales, tenemos uno que hizo Guillermo Rooks especialmente para nuestro instituto, o allá tenemos un Roy Martons, que está también hecho y es original para el instituto, y tenemos, por supuesto, muchas obras de arte, y aquí la cámara está tomando... Vamos a ver uno de los elementos principales, ¿no?, de exhibición. Este juego de pistolas perteneció al libertador, estuvieron en sus manos, del mismo modo que el retrato que está allí a la derecha, que ya pasó por la cámara de Simón Bolívar, y aquel plato que era parte de su vajilla original, así que para nosotros estos elementos nos sensibilizan muchísimo, porque son parte de lo que perteneció, utilizó y estuvo acompañado durante su vida. Y estamos en esta casa... Es increíble, Roxy, estar acá y a esta distancia de las armas que tuvo San Martín en su mano real. O sea, son originales, originales. Absolutamente. ¿Estas las tenía en Francia? ¿Habían quedado en Argentina? Las tuvo, las tuvo, esta las tuvo a lo largo de su vida. Los elementos que tenemos son gracias a su nieta, Josefa, que donó los elementos personales. San Martín muere en Bulón, Surmer, el 17 de agosto de 1850, y allí su nieta donó los elementos personales, su dormitorio, y trajo muchos objetos, cartas, que son por las que conocemos, y nosotros hacemos una publicación de 20 volúmenes, 21 volúmenes, porque estamos inaugurando otro, donde están todos los documentos de San Martín, y nos cuenta su historia, su visión, de lo que fue la epopeya americana, ¿no? San Martín ha sido una personalidad impresionante, piensen ustedes que en 10 años desarrolló su vida pública, y fundamentalmente también ha tenido este, perdón, es otro objeto, este original, se llama escribanías, donde llevaba sus papeles, también tenían algún lugar oculto para poner algunos papeles que no querían que sean, que los espías pudieran tomarlo, y lo acompañó durante toda la campaña libertadora allí. Así que en las batallas llevaba a esta escribanía. Absolutamente, absolutamente. Para ir haciendo los comunicados, ¿no? Los comunicados, San Martín tuvo muchas comunicaciones epistolares, y fundamentalmente, embuido de sus ideas, él cuando ingresa a los 11 años como cadete al regimiento de Murcia, ya es 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Y esas ideas de libertad impactaron y son los que lo llevan a conformar una idea sobre la libertad del hombre. Y por último, Eduardo, lo que estamos viendo aquí es el testamento de San Martín, que ustedes tienen el original. Así es, nosotros conservamos el original por una cuestión de luminosidad, para que no se deteriore, lo tenemos guardado arriba, es el testamento ológrafo, el más importante, en 1844, donde pone Donald Sable a Rosas por la defensa que hizo de la patria en la vuelta de Obligado, el estandarte de Pizarro que le había dado el pueblo del Perú por darle su libertad, él pone allí que sea devuelto al pueblo, ¿no? O sea, como 400 años de dominación española, los concluye San Martín y también le devuelve esos símbolos. Y también pone sus tres títulos, que San Martín fue generalísimo del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la República de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Esos tres cargos llevó en su ejecutivo durante la gobernadora intendente de Cuyo y protector del Perú. Muchas gracias, Eduardo, por habernos contado un parte, por supuesto, de la historia del general y invitarlos a todos ustedes para que se acerquen al Instituto San Martín. Mañana vamos a repetir donde estamos y que está abierto todo el día, por último. Así es, Ramón Castilla y Aguado es a dos cuadras de Canal 7 o del Automóvil Club. Son referencias porque está entre Libertador y Figueroa Alcorta y acá los vamos a recibir con mucha alegría para homenajear al hombre, al padre de la patria y al hombre que le regara la libertad a tres países y que fundamentalmente nos legó un mensaje que no iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos, que la libertad era como bien supremo y que la ilustración y los libros viajaba con 12 baúles, con más de 800 libros y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó dirigir porque sabía que la única forma de desarrollar una comunidad armada era la educación, la ilustración y el progreso para elegir bien las autoridades. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Qué bueno reivindicar a nuestros próceres, aprender, repasar la historia. Así que durante todo el día no te pierdas.